Y esta es la danza, los originales, de la mayor y de un jersey Palmillano de sabor, de sabor, sonido Luis Y esta es la danza, los originales, de la mayor y de un jersey De Armando Peña, escucha el saborcito Es como mi fallazo, de Manuel López, allá en Nueva York, escucha ese sabor Saludando a los famosos del barrio, Várez de Choque, saludos carnales Para el sonido charanga, el original, publicidad en la bola Oye Miguel Maya, sonido de España, estrenala Jajajaja Jajajaja Pocambor Studios ¡Suscríbete al canal!